Y esta canción va dedicada para toda la gente dolorida que nos está escuchando en este momento Sabes como me duele que tu no estés junto a ti a mi lado Sabes que yo te extraño desde ese día que te marchaste No entiendo por qué de mí tú te alejaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste No entiendo por qué de mí tú te alejaste Sabes que aún tengo aquí tu retrato muy bien guardando Sabes que me la paso anochece, terminas en ti pensando No entiendo por qué de mí tú te alejaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste No entiendo por qué de mí tú te alejaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste Sabes, 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 y ahora te sigo amando No entiendo por qué de mí tú te alejaste No entiendo por qué de mí tú te alejaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste No entiendo por qué de mí tú te alejaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste No entiendo por qué de mí tú te alejaste Y todas mis ilusiones tú destrozaste Mi amor